El presidente taiwanés William Leir reafirmó este viernes la importancia de mantener la paz en el Estrecho de Taiwán, destacando que esta estabilidad no solo beneficia a la región, sino al mundo entero. Durante su discurso en un campamento de reclutas en Taichung, sobralló que la paz en el Estrecho de Taiwán favorecía la paz mundial y enfatizó la necesidad de que las Fuerzas Armadas de Taiwán estén bien preparadas ante las amenazas del autoritarismo, haciendo una clara referencia a las crecientes tensiones con China. Leir destacó que la comunidad internacional comprende la crucial importancia de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán para la seguridad y prosperidad globales. En su discurso mencionó que líderes de naciones como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea se han manifestado en contra de cualquier intento de alterar el status quo en el Estrecho a través del uso de la fuerza. Estas declaraciones reflejan un consenso global en torno a la necesidad de prevenir conflictos que podrían tener consecuencias devastadoras a nivel mundial. El presidente taiwanés hizo un llamado a fortalecer las capacidades defensivas de su país asegurando que la preparación militar es esencial para disuadir cualquier acto de agresión. Lei aprovechó su visita al campamento de reclutas para instar a los jóvenes a entender la importancia de su papel en la defensa de Taiwán y la preservación de la democracia frente a las amenazas autoritarias.